Hola a todos, mi nombre es Isabel, él es Jairo. Bienvenidos a la familia Canina Malinois. Hoy os traemos un vídeo muy interesante donde vamos a enseñar paso a paso cómo enseñar a vuestro perro hacer el Rambo. Pero antes de nada os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para que no os perdáis ningún contenido y sigáis aprendiendo, disfrutando junto a nosotros. Así que si quieres aprender este truco tan divertido, quédate y no te lo pierdas. El Rambo paso a paso Antes de comenzar, no olvides preparar tu bolsa portapremios. Recuerda que como ya dijimos en anteriores vídeos, vamos a basar la educación de nuestro perro en refuerzos positivos. Para este ejercicio es necesario que tu perro ya sepa tumbarse a la orden. Posición Ordena a tu perro el tumbado. Coge un premio y colócalo en el hocico del perro. Muévelo poco a poco cerca de tu perro. Tu perro seguirá el premio arrastrándose. Entonces di muy bien y premio. La A. Muy bien Muy bien Introduce el comando Ordena a tu perro que se tumbe Di el comando que quieras usar Cogí un premio y colócalo en el hocico. Muévelo poco a poco y cerca de él. Cuando tu perro siga el premio arrastrándose, di muy bien y premio. Clash Rambo Muy bien Rambo muy bien reducción del gesto ordena a tu perro tumbado y di el comando que quieras usar a como que coges un premio y lo colocas en su hocico muévelo poco a poco y cerca de él si tu perro te sigue di muy bien y premia. Incorpórate progresivamente. Plac, Rambo, Muy bien, Rambo, Muy bien, solo el comando. Es momento de comprobar si con solo decir el comando Rambo tu perro realiza la acción. Si es así di muy bien y premia. Si tu perro no realiza la acción no te preocupes y sigue practicando el paso anterior. Rambo, Muy bien. Pues listo. Ya tenéis todos los pasos para enseñar a vuestro perro a hacer el Rambo. Si te ha gustado este vídeo dale a like, suscríbete, comparte y si tienes alguna duda comenta. Muchas gracias y hasta la próxima. Hoy os traemos un vídeo muy interesante donde vamos a enseñar... Sí, sí. Hoy os traemos un vídeo muy interesante donde os vamos a enseñar... Ya no puedo. Tenemos un vídeo muy interesante donde vas a enseñar a tu perro a hacer el Rambo. ¡Ea! Pues listo. Ya tenéis todos los pasos para enseñar a vuestro perro el Rambo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!